Tenía que ser un tipo loco como yo, un vagabundo, irremediable soñador Que dibujara un arco iris en tus sueños, que pretendiera a toda costa ser tu dueño Que despertara en pie ese instinto adormecido, para que hallaras lo que en ti se había perdido Tenía que ser un tipo loco como yo, un vagabundo, irremediable soñador Que te enseñara a navegar por las estrellas, que te insistiera a disfrutar las cosas bellas Que te enseñara a solicitar lo imposible, necesitabas un gran loco como yo Tenía que ser un personaje, el peor del maricomio que en tu sueño, y tu anhelo pretendiera Ay, que estar loco como yo, que sin temor ante el fracaso te pidiera, fueras mía, solo mía Tenía que ser un loco como yo, que te alterara secretaria, la rutina y el reloj Por Dios te juro, que te hacía tanta falta, un gran loco como yo Tenía que ser un tipo loco como yo, y hay que tener cara de bobo y cerebro de tonto Tenía que ser un tipo loco como yo, tenía que ser mega maniático, esquizofrénico y un poquito paranoico Tenía que ser un tipo loco como yo, ay pero que bueno ese tipo, el que te daba los antidepresivos Tenía que ser un tipo loco como yo, que te enseñara a gozar las cosas lindas que tu cuerpo olvidó Tenía que ser un tipo loco como yo, ay que te enseñara a disfrutar de lo imposible, todo lo que aquel te robó y no te dio Tenía que ser un tipo loco como yo, ay que loco, 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 loco Tenía que ser un tipo loco como yo, que bonito es ser tan loco, para tener licencia y caer de tonto F-Sol, Prozac, Sanac, Transene Tenía que ser un tipo loco como yo, loco, loquito, 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 loquito y lo pongo Tenía que ser un tipo loco como yo, que en tu pasado se quedó aquello que se te olvidó Tenía que ser un tipo loco como yo, uno que te hiciera el columpio, que se hiciera el muerto a la hora de hacer el amor Tenía que ser un tipo loco como yo, uno que te diera tu tra, 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 tu perreo, te dijera perra y te de bien duro Tenía que ser un tipo loco como yo, uno que te enseñara la escuela de la vida y te hiciera tu asignación Tenía que ser un tipo loco como yo, otro que no tuviera machismo y a la hora de hacer el amor te dejara llevar el control Tenía que ser un tipo loco como yo, un sucio difícil, que no lo saca ni doctor mecánico Tenía que ser un tipo loco como yo, sabes que me estoy muriendo, sabes que me estoy matando, dolor, dolor Que te cambiara la rutina y el reloj Estaba llorando, me conoció y acabo gozando, yo soy su doctor Que te cambiara la rutina y el reloj Por eso pasó la vida pensando, improvisando, cantando, como olvidarme de su amor Que te cambiara la rutina y el reloj Voy perdiendo la razón Que te cambiara la rutina y el reloj Yo te quito, yo te quito la loquera, yo te quito la loquera cuando te azoto Que te cambiara la rutina y el reloj Yo te toco los cacharros y te los pongo donde yo al desarro, como no Que te cambiara la rutina y el reloj Sabes que me estás matando, sí, sabes que me estoy muriendo, aprovechalo Que te cambiara la rutina y el reloj Esta noche estoy bien duro, viagra La pastillita me funcionó La pastillita me funcionó Vámonos, vámonos Que te cambiara la rutina y el reloj Por eso canto en la televisión Canto y bailo en la televisión Canto y bailo en la televisión Que te cambiara la rutina y el reloj Porque quiero que te quites en mí Por eso canto en la televisión Oye, y soy mejor que el callejero Que te cambiara la rutina y el reloj Y no mando a los menores, yo no mando a los que ni a mis hijos Hacer lo que no puedo hacer yo Que te cambiara la rutina y el reloj Al calor de tu beso Bueno y me gusta esta situación Que te cambiara la rutina y el reloj Que rutina, que rutina, que rutina, que rutina Esta cosa está divina Que te cambiara la rutina y el reloj Que te cambiara la rutina y el reloj Ponle la camisa que está loca Pero nadie se la toca Que se la toca soy yo Que te cambiara la rutina y el reloj Gua, 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 gua Gua, 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 guanco Vete pa'l carajo y llámate al búho que me voy Hoy yo te juro que te hacía tanta falta Un gran loco como yo Un gran loco como yo Que te cambiara la rutina y el reloj Un gran loco como yo Que te cambiara la rutina y el reloj